Bienvenidos al nuevo sonido de la Venezuelan Gozadera Fusión de diferentes elementos de la danza latina y la cultura de sexo D.J. Phantom Tienes esa maña de mostrar tanto tu mal humor Y luego pasas hora y media sin decirme qué pasó Deja que te lleve a donde no se llega tarde nunca Y se baila en un trampón, y se baila en un trampón Y se te con ganas de bailar hasta que esto se acabe Porque esto no va a parar y así no podrás entrar Hoy te voy a aniquilar, hoy no te podrás gritar Porque soy el ultramón, porque soy el ultramón Vá, 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 Ven y dame todo lo que tienes Que yo esperando estaré aquí Ven y bésame hasta la muerte Y así seré yo por ti feliz Tragaré mi vida y no tendré salida Solo tú yo seré Te llevaré hasta el cielo Y dormiré en tus senos Solo tú yo seré Ven y dame todo lo que quieras Que yo esperando estaré por ti Ven y llévate lo que prefieras Que todo, todo esto es para ti Y entrega de mi vida y no tendré salida Solo tú yo seré Te llevaré hasta el cielo Y dormiré en tus senos Solo tú yo seré Tú te entregas lentamente Yo te toco dulcemente Anda, quédate en mi mente Hagamos que este amor reviente Tú serás la que me inspire Me consienta y me domine No dejemos que termine Pues yo haré que te fascine Viviré para ti Viviré para ti Ayer soñé Pero no me acuerdo bien Solo sé que desperté Con un sueño mojado Te llamé Pa' decirte cómo fue Y a mí no me dio pena Contarte cada escena Escribí una canción de carada Y tú me dijiste en la cara Tócamela, tócamela, tócame la canción Así fue que me dijo ella Después de un par de botellas Tócamela, tócamela, tócame la canción Que te mueve de lado a lado La de los sueños mojados Yeah, yeah Epa, epa, ya va Destapo una cerveza Y sigue la fiesta Y nadie se acuesta Si te acuestas que seas conmigo Mañana nadie se acuerda Solo quiero cumplir mis sueños Ve Y a mí no me dio pena Contarte cada escena Escribí una canción de carada Y tú me dijiste en la cara Yeah Tócamela, tócamela, tócame la canción Así fue que me dijo ella Después de un par de botellas Tócamela, tócamela, tócame la canción Que te mueve de lado a lado La de los sueños mojados Yeah Me gusta cuando te ponen Como el pensador Me gusta cuando te ponen Como el pensador No. Senate que hacemos Me gusta, nombrar Tócamela, 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 tócamela Tócamela, tócamela, tócamela Tócamela, tócamela, tócamela No. ¡Suscríbete al canal! 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 Persona luna que quiere yo más que tú, estremece Mujer policía, me pones la carne fría, porque no me metes preso y arreglamos esto Mujer policía, me pones la carne fría, porque no me metes preso Voy a hacerte un striptease enfrente a la jefatura, pa' que veas que soy un hombre de una gran envergadura Quiero rayar mil paredes con tu nombre en letra clara, para ver si así me agarras y me metes en tu aula Mujer policía, me pones la carne fría, porque no me metes preso y arreglamos esto Mujer policía, me pones la carne fría, porque no me metes preso y arreglamos esto Hoy te llamaré al comando pa' decir que están robando Y aunque sé que eso es mentira y mata, te estaré esperando Vamos a estar en mi casa, los dos juntos en la sala Y que solo a ti te cubra, chélico, antipalas Mujer policía, me pones la carne fría, porque no me metes preso y arreglamos esto Mujer policía, me pones la carne fría, porque no me metes preso y arreglamos esto Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida, o había un tipo igualito a mí Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad Con una ropa fina y con cara de galán Mirando a todas las chicas pasar frente a mí Pero eso es imposible, yo nunca estuve allí Cuando no estás conmigo yo me porto bien Me quedo encerrado viendo la TV No salgo ni a la esquina, ni hablo con mi vecina Aunque no te lo niego, sigue estando debida Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Esas son puras mentiras Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Me dices que me viste en una página web Cuando llevas al lado de una birra también Que estaba muy contento y como distraído Te juro yo a esa hora estaba más que dormido No sé de qué me hablas, yo no sé qué pasa No siempre hay por ahí, yo tranquilo en mi casa Leyéndome unos nidos pa' poder comprender Cómo debo tratarte y entenderte mujer Esas son puras mentiras Esa noche ya no estaba allí Debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Héctor Marquez, DJ Fandón Mira, 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 mira Mira, mira, linda, ve que yo te cuento un cuento Cuchi, cuchi, verde Cuchi, cuchi, verde Mami, yo te quiero, sabes que no soy perverso Cuchi, cuchi, verde Cuchi, cuchi, verde Yo no quiero plata, yo no quiero tu dinero Cuchi, cuchi, verde Cuchi, cuchi, verde Solo necesito un Cuchi, cuchi ¿Sabe lo que pasa después de esos cariñitos? Cuchi, cuchi, verde Cuchi, cuchi, verde Véngase mi reina pa' rendirle un homenaje Cuchi, cuchi, verde Cuchi, cuchi, verde Que hace mucho tiempo que ya nadie quiere hacerme Cuchi, cuchi, verde Cuchi, cuchi, verde Y me estoy muriendo por Cuchi, cuchi Y me estoy muriendo por Enseñame ese corazón Que está tatuado en tu piel Enseñamelo por favor Que estoy aquí y lo quiero ver Tú sabes que quiero llegar A lo más profundo de tu piel Enseñamelo ya mi amor Que no me lo quiero perder Grabada aquí como junto a tú Como junto a tú Así que eres de tú Grabada aquí como junto a tú Como junto a tú Así que eres de tú Me quieres ver desesperar Y no lo vas a conseguir Restírame tu corazón Ponlo muy cerca junto a ti Yo no te quiero despertar Ya pronto me tengo que ir Pero te voy a recordar Arrodillada ante mí Grabada aquí como junto a tú Grabada aquí como junto a tú Como junto a tú Así que eres de tú Grabada aquí como junto a tú Amén Y no lo vas a conseguir ¡Suscríbete! Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gravada aquí como un cantor, como un autor, así quedaste tú. Gravada aquí como un cantor, como un cantor, así quedaste tú. Gravada aquí, gravada aquí como un cantor. El disco, 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 el disco. El disco, el disco, el disco, el disco, el disco, el disco. En mi corazón ya a las tres Y no sé qué más hacer El amor no tiene limitación Tuyo es el sol Y sabes que yo soy tu servidor Mida estás Siempre que yo trato de intentar por detrás Pero creo que esta noche me va a gustar No me golpees Sé que a veces duele No, no lo he hecho nunca Es, es mucha intriga Por detrás, detrás Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah... Y sabes que yo soy tu servidor Mida estás Siempre que yo trato de intentar por detrás Pero creo que esta noche te va a gustar No me golpees Sé que a veces duele No, no lo he hecho nunca Esa es mucha intriga Por detrás, detrás Héctor Marquez Chau, chau Chau, chau Nunca yo te había dicho Lo rico que es estar contigo Cada vez que yo te veo Se alborotan mis deseos Ya no puedo imaginarme Una noche sin tocarte Cuando me hablas me provoca Comerme tu linda boca En las malas y en las buenas Siempre tú serás mi nena Dime que todo eso es mío Para cubrirme del frío Y cuando me haces cariñitos Yo me siento livianito Al mirarte sin ropita Todo el sueño se me quita Música Y aquí vengo yo Ven que te invito a un vacilón Lo que tú tienes mami Lo que yo quiero Ay mamá Dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo Lo que tú tienes mami, lo que tú tienes pa' gozar Yo sé cómo te gusta, ven y mueve tu cintura Acércate princesa y deja la pena para que sientas la candela Dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo Ven princesa y deja la pena para que sientas la candela Ay, eso que quiero, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo Ay, eso que quiero, dame el mambo, dame el mambo Ven, Maggie, vente ya, diabla que no hay vuelta atrás Lo que tú tienes flaca, lo que tú tienes pa' gozar Dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo Lo que tú tienes flaca, lo que tú tienes pa' gozar Ay, eso que quiero Dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo, dame el mambo Ay, eso que quiero, dame el mambo, dame el mambo Groovy, baby, groovy 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 Groovy, baby Groovy, baby Groovy, baby, groovy 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 Groovy, baby, groovy 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 Groovy